Tú la ves como la más hermosa mujer, como algo distinto La ves como el vino más fino, es galleta entre vidas prohibidas Y a la ves como el signo que quisiera ser, como el ritmo que mueve tus pies Como algo divino, es perfecta, es correcta, es incierta Mentira, 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 ella siempre me guía, mentira, mentira Pues nunca se pude, estaba con él Mentira, 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 ella siempre me guía Mentira, mentira, pues nunca se pude, estaba con él Ya lo ves, te lo he dicho, la quieres tener Ella no reconoce el bien, solo quiere abusarte, odiarte, olvidarte, dejarte Y también, me has dicho que no sabes bien Que entiendes que ella va a ser, el verdugo que quiere Matarte, acabarte, borrarte Mentira, 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 ella siempre me guía, mentira, mentira Mentira, 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 pues nunca se pude, estaba con él Mentira, 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 ella siempre me guía, mentira, mentira Mentira, mentira, pues nunca se pude, estaba con él Mentira, 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 mentira Mentira, 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 ella siempre mentira, mentira, mentira Pues nunca se fue, estaba con él Mentira, 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 ella no te quería Quería, quería y solo de él Y solo de él Y solo de él Y solo de él